Los tiempos no cambian El tiempo es siempre el mismo Las cosas si que cambian Pero algunas se mantienen lo mismo Me sorprende que nada cambie Cuando todo está cambiando Me sorprende que sean los mismos Los que siempre andan engañando Me maravilla darme cuenta De que ya nadie lo tiene en cuenta De que lo mejor es mantenerse alejado De todo aquello que no es honrado Los tiempos no cambian El tiempo es siempre el mismo Las cosas si que cambian Pero algunas se mantienen Lo mismo Pero algunas se mantienen Lo mismo Me sorprenden esos nuevos cantes Que se escuchan Y luego nadie los cante Todos suenan en un mismo tono Todos se bailan En un mismo modo Me sorprende que hoy si eres poeta Algunos piensan Algunos piensan que es que estás loco Cuando en verdad solo es la poesía Las que no mantienen cuerdos día a día Las cosas si que cambian Pero algunas se mantienen Lo mismo Lo mismo Amén.